Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, ando súper así de con la gorra y todo porque hace un calor del mil demonios aquí y pues ya ahorita ando caminando por aquí porque voy a ir a una tienda que está muy barata, que ya fui dos que tres veces y he encontrado prendas así súper económicas y entonces como no tengo varo ni tengo patrocinador tenemos que ajustarnos al presupuesto y el presupuesto de hoy son mil pesos mil pesos para poder hacer algunos outfits, creo que no está complicado bueno sí un poco si fuéramos una tienda convencional que aproximadamente una playera te salen 300 pesos entonces aquí pues procuraré que rinda mucho el dinero y ver qué outfits logro hacer que sean medio playeros, medio frescos porque allá hace un calor terrible, entonces vamos hacia cuidado con el perro y ojalá y no nos decepcione y encontremos prendas que estén hermosas, que nos veamos extravagantes que nos veamos súper cool, influencers, bebés y todo, así que comenzamos ya estamos en cuidado con el perro y pues ya vamos a ver qué es lo que puedo armar con mil pesos a mí me gusta porque se ve llamativo, les gusta o no les gusta les gusta esta playera que tiene plumas como rojas, naranjas con azul, creo que a mí me gusta pero no sé que también se pueda ver, entonces me la voy a llevar y aquí tengo ya varias prendas que les voy a enseñar después aquí hay rebajas, las rebajas, vamos las rebajas como que está todo lo de las rebajas bien aburrido no, no me gustaron las rebajas, esta camisa me gusta ¿será prudente llevarme una extra chica? no, no porque ya estamos en el reto y empiezo a ancharme y después me empiezo a chupar entonces solo hay mediana pues me voy a llevar la mediana de todas formas no la usaría cerrada saben que me preocupa ya que la sensación térmica y la temperatura normal es de 40 grados además de que está súper bochornosa y pues realmente me asusta porque no estoy acostumbrado pues yo creo que voy a tener que andar con sueros y así con bebidas anestetizantes y cosas que me hidraten demasiado ¿les gusta esta rosa? está linda pero no sé ¿les gusta? como que me está llamando la atención esta playera ¡ay la bermuda! amo esta bomber, está increíble esta cuesta 89 pesos está súper baratísima esta cuesta 99 pero no me gusta el verde no es mi color favorito las rayas ya tampoco me van a hacer súper gorda negro no porque va a ser un chorro de calor yo voy a empezar a probarme las cosas y así es como vengo normal así que vamos a dar los cambios ¿qué me gusta esta? cuesta 79 pesos no sé ustedes qué piensen pero creo que está la hiera bueno esta camisa me hace ver sensualón y sí me gustó mucho pero no me queda porque me va a quedar súper apretado ya cuando pongo este botón entonces voy a cambiar la detalla pero me encantó está súper cool esta es de las rebajas el único problema es que está ya mediana y me queda volando no parece un vestido parece un blusón yo creo que la única forma en la que me quedaría sería si la amargo de aquí ahorita les enseño esperense solamente así porque lo normal no me gusta me queda súper holgadísima este me gustó porque está súper baratísima está en 59 pesos si no me equivoco 59 entonces la mente está chida pero me gusta más como para estar patinando en la calle y así no me gusta como para irme de viaje ¿saben? hola penche puto te pones bien cachoón de gato cuesta 99 pesos me gusta que me apriete aquí porque me hace ver como rico y así pero no sé también si sí me convence mucho o no está de plano súper sí en precio me gusta el diseño me gustan los colores y está en 59 pesos wow me encanta súper sí me la llevo esta camisa está en 179 pero no sé como que algo dice como que no no me siento tan cómodo usándola entonces no sé si me la llevo o no me la lleve está en súper buen precio me gusta el diseño pero no sé no sé no me convence como se me ve este short cuesta 199 pero no me gusta ya no sé no sé tampoco soy como tan fan del short no me gusta tanto 229 me lo voy a poner con la camisa para ver si cambia y a ver si me gusta más ya lo compuse lo que hice fue doblarle aquí para que se ajustara hacia mis piernas y me diera como esa silueta así y pues ya sí me convenció más esta deslavada me gusta porque al tener este acento aquí como que te hace una cintura de ilusión así bueno como ficticia entonces creo que está padre pero no me convence tanto el diseño cuesta 99 pesos babies ya vamos con la segunda ronda de seleccionar ropa para ver que nos llevamos y pues llevo este short blanco y estas dos playeras vamos a ver que más encontramos de cool que de verdad hay una playera blanca que ahorita las voy a enseñar que está increíble babies miren esta playera preciosa me encanta miren las chanclas cuestan 59 pesos estas cuestan 30 pesos amigas 30 pesos esa playera rosa está linda se ve cool con eso pero no sé no me convence para el viaje oh my god oh my god wow wow la amo si me la llevo super si ya ni me la he puesto y ya la quiero aquí hay otro short pero no no me gusta lo que no estaría tal vez mal pero no me convence que sea tan liso y básico aquí hay más shorts 50 pero creo que mezclilla con mezclilla ya lleve me gusta pero creo que no es como wow la gran prenda pero está está en buen precio está en 99 pesos no esto me queda volando mira ni al caso no cuánto cuesta cuesta 2.49 creo que se aplica muy bien ya se puede igual aquí doblar ligeramente y queda un poquito más ajustado esta super si me la voy a llevar me encantó desde que la vi fue amor a primera vista y cuesta 119 creo que está muy barata o sea de verdad está súper linda esta me gustó mucho pero no sé es padre que están largos los cordones el corte es asimétrico la tela está linda y está en 149 entonces está muy bien pero no sé esta ha sido una de mis prendas favoritas de hoy porque tiene transparencia a ver si se lo grabé tiene como una transparencia está súper económica los colores está padre los flamingos la neta es que todo está wow y está en 150 si no me equivoco no está mejor está en 129 pesos entonces si me la voy a llevar aunque no la use normalmente es que se aplica muy bien son 129 el short de 229 358 más 229 más 59 646 y la última prenda es de 119 más 119 765 pesos entonces el short blanco no me convence tanto porque tengo un pantalón que puedo cortar y bancar como bermuda y es la misma tela y es lo mismo y me faltaba esta playera que ya decidí que si me la llevo y es 149 pesos más así que vamos a la caja y voy a apagar adelante y los foges ¿sería todo? si por favor serían 885 por favor si es ahí entrego 115 de cambio vas a mostrar tu ticket al salir de la tienda por favor ok babies estas fueron las prendas que compré por menos de mil pesos verdad que quedaron increíbles las amé mil esta fue mi prenda favorita y estoy súper contento con la compra neta perdón por tener estilo envidiosas no es mi culpa haber nacido así bebés con eso terminamos este video espero que les haya gustado cuál de las prendas cuál de las prendas fue su favorita por favor déjenlo aquí abajito comenten qué les parece esta tienda tiene muy poco que conozco esa tienda y realmente me encantan mucho de las prendas que tienen porque aparte son súper económicas no se les olvide ir a mi Instagram por favor porque tengo fotos bien padres con las prendas y todo y pues ya les mando un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adiós mua bye